Hola y soy amigos de cerca del más radio de youtube donde todos somos estúpidos y las putas malas palabras Eh, son probias Y ahora en youtube como el primer título, coreano reaccionando a ese maje engasado Este es lo que el 99% que viene a este canal ya conoce a ese maje engasado Para la gente que no lo conozca es un youtuber guatemalteco Que pone unos videos de las putas cagadas de la risa Me encanta sus videos y puta madre me caga la risa Seguro que ya lo van a conocer pero para la gente que no lo conoce les voy a dejar el link de su youtube Ojalá que no me tienen copyright por eso pero buena onda si miras este video de ese maje engasado es la mera verga Esa maje engasada tenía una serie donde se llamaba la carpeta de los vergasos De las vergas, de las putas, de la verga, de las vergasos, de la puta, de las, de los vergasos estoy seguro Básicamente es el hablando acerca de unos videos y en serio muchachs no han visto sus videos En serio me mata la risa pero como siempre antes de empezar este video les quiero contar una esterlo que soy Tenía la casa y prender mi cámara termina el colegio para gente que no sepa parezco bien imbécil pero si estoy atiendo la universidad No, no significa que saco buenas notas la verdad voy a la administración pero la era no hago ni verga Básicamente después de terminar clase fui a comer un poquito de carne Y estuvimos comiendo por, estoy comiendo esa carne pero yo siento que esa carne estaba pero como crua Así que de la nada le dije a mi nada, vos me tengo que ir, puta, puta, por qué Y básicamente le dije que tenía un dolor de estómago y se me quedo viendo con cara y vos tienes ganas de cagar verdad Y le dije que, y lo único que le dije es que sí Entonces salí corriendo del restaurante que me tarda 20 minutos de mi casa Y puta, en el camino casi me cago, en serio Para la gente que está comiendo, perdón, pero casi me cago Y al baño y puta explotó, esa mierda fue huracán Y pues ahorita mi casa apesta mierda Así que esa es la historia de hoy, Kevin el cagón Así que ahorita vamos a meternos con el video de la imagen engasado y ojalá les guste Así se llama en YouTube, es imagen engasado y en serio es un K de risa Y yo no sé cómo putas habla tan chistosa, habla como que no sé, me cago de la risa Hace poco que lo conocí por sus comentarios Ustedes como saben siempre intento leer todos los comentarios y buenísimo ando por todos los comentarios Y pues empecemos con el video Este video es traído a ustedes gracias al patrocinio de Gangas Video Games De Gangas Video Games Primero que todo su voz, un K de risa Me encanta este men Y podemos ver a un cerote que está a punto de lograr algo asombroso Quiere llenar de orgullo a su familia A la verga a su primo licenciado A la verga a su hermano doctor Ellos no podrían hacer esto A la puta Cagadales se le cayó toda la cerveza Que mierda Sus cuates van a recordar eso así como Vocerote, ¿te acordás cuando ese culero tiró toda la cerveza a la verga? Es que en serio, escuchen como habla Yo no entiendo como habla para hablar también Hala rapidísima y son K de risa Ah, sí, es que tu mamá es astronauta Tu papá es doctor Pero puta, vos estás cargando como mil cervezas Y la cagaste Y claro, lo que digo es cierto Oh, los sitios Amigos te han recordado como el imbécil que botó todas las chelas Este, pero pobrecito De fijo lo cortaron de trabajo Pero miren Miren la cara Esa es la parte que más me dio a mí Miren, miren, miren Aquí se mira todo feliz cargando y Puta, yo creo que está pensando Yo soy bien macho Y estoy cargando como 48 cervezas Pero miren ahorita Cuando se cae la cara se la ponen como que Ah, estoy puta pero jodido Y cabal como le dijo A la puta A la puta Que mierda Sus cuates van a recordar eso así como Vocerote, ¿te acordás cuando ese culero tiró toda la cerveza a la verga? Este otro pisado está como que Pélenme la Me voy a poner bien a verga en patineta Si me para la policía No me ponen multa Pero ni verga Tiro la mierda la cerveza de todo Qué cagada Él y sus cuates no van a tener que tomar Tendrán que tomar té de hoja de michilote Escuchen como habla Que van a terminar Van a terminar tomando té de michilote De michilote asiático Yo creo que estoy yo esto De gente botando cervezas Pero gente Puta, tienen que cuidarse Su chela puta por favor Si están todas las chelas Ahorita cuídenla con su amor Compienten que su novia Abracenla Puta, besenla Vayan a la cama con ella Pero en serio Pobre es tremendo Que se cayó Qué dolor Agüita pura salvachorro Que puede que tenga bacterias Pero así les matan las lombrices Mejor tome guarito para las lombrices El guarito es bueno Aquello culero tratando de sacar pisto para más guaro Está de la gran puta sacar pisto de esta mierda Se le cae la cerveza y le explota en la cara Como cuando no te pajeas en días Como cuando no te pajeas en días Quiero me pregunto Se saca todos esos chistes Pero miren Encerra puta De la botella Sale solo de la Así Como si no te las pajaan en días En serio Que cae risa No sé No sé No sé De dónde te sacas Todos esos chistes Pero Es la mera Verga En serio Es el espeso El moj Aquí vemos otro cuate Entregando un cargamento de cerveza Pero si la entrega La verga Porque mandó La verga Toda la chela Puro mula Todavía viene Sus cuatro Decirle cómo sos De imbécilos El pobre cuate ahí Botando la cerveza Y el otro Mende a la par Puta vos ¿Qué? Tengo unos amigos Que en serio Dejó un culito De cerveza O de guaro Ah esos cervezas Vengan conmigo Y me empiezan a decir Vos hijo de puta Que vergas No te vas a tomar Esa vera No seas marica Así Así de mal hablado Me dicen Vos En serio No te vas a tomar eso No seas así Es que ustedes saben Y todos mis amigos Coreanos Que vienen a Guatemala Son así Son mero que alcohólicos Y esos Toman como la verdad Y siempre me dicen Vos Vos No te vas a tomar eso Y después me pongo bien A verga Y me desperto en la mañana Con suerte Me desperto en la mañana A la gran Mirense todas esas cervezas Van a votar todas ¿No? Pero repartidor Tratando de hacer su trabajo Pero con la puntita Va a tirar unas cajas Y al tratar de salvar La sacrifica Toda la demás cerveza Este empaque de cerveza Es para terminar Solo en un mes ¿Y qué? Ahí te lo tiras Pero puro pendejo Puro mula No hombre Esa cerveza La quiero yo Me la habrás mandado A mi a Corea Pero la tendría que pagar De su pisto No podré ir con las putas Y se van a emputar Aquí hay otro pisado Bien contento De salir a chingar Pero a la puta Le tiraron su cerveza ¿Han sentido ese sentimiento? Yo sé de ese dolor Y se siente más o menos así Y ahora te vas Ahora te vas A la gran Mirenle a la cara Y eso que es un poquito Borrito De verdad Está como que maleado Está como que A la verga Tiraron mi puta cerveza Pero él no se mira enojado Miren la cara de tristeza Que tiene Pobrecito Mándale una cerveza A ese Pero Ey yo lo que no entiendes ¿Qué ondas con su ¿Qué ondas con su ¿Cómo se llama? Con su Tu collar Ese collar Puta madre Parecen bolas del dragón Pues sigamos con el video Este piloto de montacarga Decidió vengarse De toda la cerveza ¿Por qué? Porque por culpa del guaro Su mujer lo engañó Con alguien más pistudo Más guapo Que cae mejor Y posiblemente Con la pija más grande Pero el guaro No tiene la culpa De que tu mujer Sea bien puta Bueno tal vez Solo se lo recuerda Igual si así la conociste Hacele huevos Y querela mucho Y para terminarte Puta yo no entiendo Yo no entiendo ¿Cómo la caen tanto Con todas esas cervezas muchachas? Como que esos Cerotes en cero Se huelean unas chelas Puta se las tomas Se ponen bien a verga Y tienen toda esa mierda Porque puta madre Están bien a verga Ah la gran Pobrecita Todas esas chelas muchachas Voy a llorar Yo quiero esas cervecitas Démenlas por favor Hacele huevos Y querela mucho Y para terminar Tenemos este torneo De tomar cerveza Vamos a conocer A los participantes En camisa blanca El que se la lleva De papirrin Hola El de la musa rosada Solo quiere chupar gratis Quiero chupar gratis Y por último Este chino peludo Que solo quiere ganar Ese chino peludo ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué soy? ¿Cómo lo dice? Este chino solo quiere chupar gratis Miren la cara de felizón Que tiene Y por último Este chino peludo Que solo quiere ganar Sin importar nada Y comienzan agarrando el tarro Con la misma emoción Que tu ex la putona Agarraba los nervios De sus disques amigos Y a veces los introducía En su boca El de la blusa Ya se tiró media cerveza encima Su mujer se va a poner Como la gran puta Por eso no le presta Nick Verga El papirrin descansa Pero el chino peludo Ya terminó Y sigue con el vaso de plástico Estaba mostrando todos No sé pero En serio gente Ahorita estoy Ahorita están viendo el video Conmigo Pero van a verlo una vez Solito Es puta Esta mierda es un caerzo Y esto es lo que Ya mucha gente Ya lo había visto Pero En serio Que caerrisa Como putas Toman la chela así Pero Este es más engasado Tienes un vocabulario increíble Y tiene un motor en la paca Habla rapidísimo Y todo se le entiende Y es un caerrisa Su entrenamiento Posiblemente en los chupaderos De la universidad de San Carlos El papirrinio de la blusa Se termina en los tarros Y van por los vasos de plástico Vamos a ver a las cuantas Les entra la de mi A tu mamá le entra así Bien facilito Podemos ver la concentración Del chino peludo Ay mucha Me duele mi pancita Y así cuando A la puta Que putas Guaqueo Y se lo está tomando otra vez Gente si van a una competencia De cerveza Si guaquean Putas No se toman esa cerveza Otra vez Que veras Esa mierda Vale la pena No hagan eso Porque a la gran Que asco No el vaso Verga Que asco Pero si lo sigue Tomar A la gran dijo Lo mismo Se lo traga Como tu ex La putona Va por la botella Pero revienta La no estén comiendo Ahorita Se lo reventó Y miren Miren a esta señora Miren a la sonrera De la derecha Tan felizona Ese men Ese que parece Chido Guaqueo En serio Que cae de risa Yo no entiendo Cómo va a ser Esos chistes Pero Más que este Cerrete guaqueando Me cae Los de atrás Están cagándose de risa Nada que A la gran pobrecito El men Solo se caen De la risa Peón A huevos Miren como le cuelga La tapita Así como le cuelgan A mi los huevos A la puta Explotó A la perra Que el coche Sigue chupando No traten de hacer esto En casa Disfruten de la cerveza No la desperdicien Saben cuántos niños En África No tienen que comer Y les gustaría Tomar cerveza Y no pueden Porque son niños Y están en África Lo que tal no estamos seguros Es de que ese pisado Ganó Esos son chistes De África Pelizona Es pero te va a par Guaqueo ¿Será que yo gané? Y que es un asco Y el de la camisa Lo he reyado aguanto Miren que tu ex Era bien puta Y ahora sígueme Es más engasado De la que se le olvidó Mucho malo Miren síganme En mis redes Esté les dice Twitter Es más engasado Es más engasado Es más engasado Es más engasado Aquí Mírenlo Y pues Para la gente Que no lo conocía Vayan a verlo Porque es increíble Es un youtube Bastante grande En Guatemala Así que vayan a seguirlo Puta madre Que cae risa En serio Que cae risa Es ese Mágen engasado Puta En serio Que más Más engasado Es más engasado Que buenos videos Pone Y que cagada El de risa Me dio Hace poco Que lo conozco Pero me empecé Me envicie En sus videos Y me puse A verlos todos Y Tiene un motor En la boca Que no se imaginan Que cae risa Básicamente Ojalá les haya gustado Este video Mi reacción Básicamente Fue todo Esa imagen Engasado Que son Que cae risa Vayan a seguirlo Para la gente Que no Para la gente Que no lo Vayan a ver Lo que son Que de risa Y en serio Mucha Se lo sabéis Mucho Ya llegamos A los 11.000 Suscriptores Pues vamos Por más Creciendo la familia Cain Alguna gente Comentó Y me dijo Cain Hace una serie Donde reacciona A unos videos De la internet Que así Diciendo estupideces Como siempre haces Y tal vez Lo estoy pensando Como siempre les digo Gracias por todos Los comentarios Suscripciones Y likes Gracias si pueden Compartir mi video Compártanlo No sean culeros En serio Compártan mi video No sean culeros 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 Y pues Se los agradezco Muchísimamente Los voy a estar viendo En otro video Y ¿Qué les iba a decir? Ah La gran puta Son la mera verga Así que los voy a estar viendo En otro Cuídense Y los mido en otro Cuiden su puta cerveza Mucha Adiós